Esto es una mara Y bueno, como está tan cerquita Digo, vamos a grabarla Esto es una mezcla entre conejos Canguritos Patitas de ciervo Pero parece que creo que es de Sudamérica Por Argentina o por ahí Está hinchándose a comer hierba ¿Verdad bebé? Que bonita eres Chao Mara Chao Mara